Vamos a retar a Capi de la siguiente manera Uy 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 que buena Capi eh Oye bro que eres buenisimo metiendo goles Claro es mas traigo los favoritos mira Ah que bonitos eh Vamos a ver son de la suerte va Te voy a hacer un reto Tienes que hacer un disparo y meterla A esa mini porteria Esta bien facil Vamos a ver vamos a ver eh eh donde donde Desde media cancha Como crees Desde media cancha Pero si va a ser desde media cancha tiene que ser Mínimo 5 oportunidades Como que 5 oportunidades a ver a ver No mas la distancia No espérame espérame a ver Es mi reto son mis reglas Y mis reglas dicen que solo una oportunidad No 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 es 5 oportunidades Pero espérame 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 Si lo haces te doy 5 mil de ley 5 mil 5 mil si si 5 mil No Sale Solo una oportunidad Ok Va Venga Prepárate Venga aquí estoy grabando Sale Listo Listo No es cierto No es cierto No 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 Ahí esta Ahí esta Damelos 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 Eso si Oye Espérame Espérame Yo pienso que fue pura suerte Ok Si 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 Ya se vio Tengo otra cosita Sale Ok Mira Tengo este par Que te lo quiero dar Nuevo Nuevecito Ok Si lo vuelves a meter Son tuyos Sale Pero si no lo metes Se lo damos a un seguidor Así de ley Va Sale Va Me agrada Me agrada Los pongo aquí Va Va Ya estas Mira Pasa de balón Pasa de balón Si 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 Ok Va Igual La portería Si los metes Son míos Si 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 Claro Va Ya como los 5 mil Ya me bajoneaste Va Venga Que 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 hiciste Que se los lleve Un suscriptor Como ves Va Ya Venle Va 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 Cracks Prepárense Porque puede ser De uno de ustedes Este par Nuevecito Así que Atentos a nuestras redes sociales Porque se lo pueden llevar Hasta su casa Ah